Hola a todos, soy Quiles y estamos aquí de vuelta con Aion, hoy vamos a mostrar la cual de nivel 32 de Morgheim de 3K, o también llamada las tres llaves, estamos con Karajina que le está fallando la madre Tony que está poniendo, es que es eso, sí, puede ser, puede ser, no, es que es, bueno, tenemos que hablar con Aion, que está en Morgheim, hay Fortress y está aquí arriba, vamos a ver dónde está, en mi mapa y vamos a ver en boca suya, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí, bueno, una va aquí con Aion, hablamos con ella, le damos la misión, le damos la misión, le damos la misión, le damos la misión, a ver, le damos, y dice que conozcamos a Bulagam, que está en Skin Temple of Arcanist, casi nada, ahí, y para ir allí, tenemos que ir a, con un flight de Morgheim, a Desert Garrison, y desde Desert Garrison tenemos que ir a el Lach Bucklar, vale, así que lo vemos en el Lach Bucklar, o Bullback, y enseña ya cómo llegar a hablar con el señor Bulagam, vemos así, una vez aquí, tenemos que hablar, que tenemos que encontrar a Bulagam, así que, vamos a ver el señor de tal, vamos Karajina, sígueme. ¿Aquí esta gente que le gusta escuelas? Si Pipi, 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 que hay, que hay, que hay caído Picaí, caído Picaí, caído Bueno, no hagas de vuelta y con Garrison a viva Seguimos por aquí, hasta que podamos salir volando Que será el Jai Mimiko Que nos dan para poder volar Bueno, para poder volar Que no habilita la ala Aquí está Sacamos la ala Y la buscamos El señor Slag Bulag Veamos si le vamos a poner a la primera A la línea todo reto, ¿sabes? Como cuando vamos a Free Temple Si creo que ya no está Para arriba ¿Me sigue? ¿Qué? ¿Para arriba o por el río del valle? Para arriba No, ya te ha pasado Bueno, una vez que hemos conocido A Bulagán Bueno, la hemos encontrado Hablamos con él Coño, cabotín el cabrón Hablamos con él Y alguien nos dice ¿Por qué hablan así tan rápido? Bueno, pues tenemos que entrar primero En la sala del agua Así que vamos a acuerdar Este es el Fear the Room Y ya lo tienes, Katy Vamos al lío Vamos a pararla Y sígueme Tienes que pegarte mucho el templo para poder volar Este es el aire Este es el agua Pírate la puerta y aterriza Eh, recordad ¿Tacuerdo? ¿Cuándo me acuerdo? Sabía que se la en party mejor Vamos a probar A ver si Bueno, ahora os digo Si es recomendable Se la en party Yo la hice en party Hace mucho tiempo No jugaba activamente No sé si Esto lo habrán cambiado Sin que vamos a verlo Dale dos veces a la puerta Y entra para dentro El templo celestial de Arcanis Flotan cristales Sobre cada uno Hay un protector Que lleva la llave de otro cristal El protector de la llave de viento Está sobre el cristal del agua El protector de la llave del fuego Está sobre el cristal del viento Y en el cristal del fuego Está el agua Ya me han llevado la cara Con una última llave Bueno Ocupa de estos cristales Y reunir todas las llaves Este tiene que ser el cristal del agua Será mejor que empiece Con el protector de la llave del viento Ah, ya mi tío Mola Bueno Una vez aquí Está comprobando No son alistas Y aunque vengamos en grupos Parece ser que nos separan Así que Hay que ir uno a uno Primero tenemos que matar Al del viento Cuando lo matemos Seguimos Bueno, cuando tenemos No vamos a matarlo Como veis Estamos ya al lado De Winky Guardian Limpiar todo lo que O haga falta No vaya con prisa No vaya con prisa Todo me vale dejarlo limpico Para que no Para no tomar un susto Así que vamos a limpiar Un poquito la zona Y nos matamos Al Al guardián De la llave del aire O del viento Sin problema Sin que ahora Con este tolímpico Seguimos Bueno, una vez Estamos aquí al lado De Winky Guardian Le vamos a dar para el pelo Para que Ambitosamente Nos dé La llave Como sabemos Que no va a ceder Ambitosamente Pues Ya seguimos Dando para el pelo Ataquejándonosamente No dé la llave Yo creo Yo creo que ya Que ya Que ya 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 lo convenció Cogemos la llave Y lo usamos En la Puerta Y salimos afuera Bueno, una vez Tenemos la llave del viento Tenemos que irnos A la sala del viento Como es normal Y vamos a sacar la horita Vamos a sacar la horita Y vamos a ver En la sala del viento Va a salir Esta de aquí Pégate a la puerta Y doble clic Para entrar Bueno Ya no me aquí En la sala del viento Hay que matar Al 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 ¿Dónde está De la llave? Cusipa Se anima por ir volando Que hace bicho ¿No? Bueno Ahora os digo ¿Dónde está? ¿Vale? Como lo encuentro Bueno Pues vamos a ir Ahí abajo Voy a abrir Un poquito de paso Por aquí Que no atrae Muchos bichos Y está Ahí Es del viento ¿Veis? Tenemos que buscar El de la llave Hasta dentro La llave Por ahora Voy a aterrizar Aquí Y voy a curar Mira Cuando lo encuentro Lo digo Bueno Ya estoy limpiando Un poquitín Por eso sé Que el El guardián De la fila Que ahí está No está Aquí Aquí Al final De la sala Y rodearla Yo he limpiado Un poco Aparecemos O no Aterrizamos Enfrente Y limpio Un poquitín Los perritos Estos del aire Y obviamente Pues Matar Que mejor Veamos Cuando va El que menos Nos va a atorbar Bueno El que más Nos va a atorbar Nos vamos eliminando Y aquí No hace falta Ni matarlo Creo yo Ahora si Llegó Va a ataque Ataquearlo Creo yo Y el guardián Podemos marcar En un lado Y luego También en otro Esto está Arrabe Aparece Bueno Inexplicablemente Ay El minimapa Me marca en un lado Y el mapa General Me marca en otro Está aquí Metido Ahí está Me cago Bueno Está aquí Vamos a Por él A darle Lo suyo A ver si Por la buena No quiere Dar La llave A ver Si accede Habitiosamente A darle La llave Parece Que no quiere Dialogar No Parece Que no quiere No Viene Que darle Un poco Inmaduro A ver Tiene que hablar En su idioma A ver Si ya se me entiende No Parece que no Parece que Viene Que darle Un poco Inmaduro A ver Bueno Parece ser Quedándole con la Polis Y mantendido Y me ha dado La llave Vale Pero una vez Coger la llave Usamos la puerta Y salimos De esta sala Que me tiene Bueno Una vez aquí Tenemos que Entrar ahora En el de fuego Para coger La abis Que hay Si no sacamos Alitas Sacamos gallinas Sacamos alitas Y lo mismo Que antes Rozando por aquí Y venimos aquí A la entrada Del Fear room Le damos Dos veces Y entramos Vamos a ver Que nos cuenta Aquí El chaval Sorpresa 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 Estoy infectado Dino que monigote Podemos que Ahí Enfrente Al final Vamos a Traversar La sala Como Ya viene uno Uno Que después Vienen dos Ay Me van a dar Con los más gordos Me van a dar Una marca Los pepinos No saben Que yo Que ya he enseñado ¿Ve limpiando uno a uno? Por el borde Sabes Es como Antes Hay que bajar A una sala de abajo Sin que Limpiate el borde Esquivando a los que están patrullando Con cuidado De que no te vengan dos Y ya está Y bueno chicos Lo he dicho Vamos a irnos ahí abajo Y ahora que no estamos abajo Seguimos Bueno una vez aquí abajo Podríamos Si Podéis Yo soy capaz De ir planeando Justamente De la sala De arriba A la sala Donde está El bicho Yo soy capaz Yo lo voy a intentar ¿Veis que está ahí? No sé si llegaré Si no llego Pues me caeré Y tendré que volver a entrar Si llego Pues Deseame suerte Si llego Y aquí estamos A ver con cuidado Y voy a matarme a este Para que me deje tranquilo Y poder descansar Bueno estamos aquí Al lado Del chachi boss Y vamos a darle caña A ver Que se cuenta el chaval A ver como va La familia Y eso Sabéis A ver si quiere algo A ver si Quiere ya tomarse Un cafelillo Ya ha muerto Nos cogemos La abis que hay Y ahora que la traemos Simplemente Salimos de la sala Vámonos afuera Bueno Nos vamos afuera Tenemos que volver a hablar Con Buragán Que El que no ha dicho Que vayamos a coger la llave Así que vamos a sacar la horita Para evitar Los bichos que hay aquí alrededor Saca la horita Y sube Sube para arriba Sube para arriba Y vamos a hablar con Buragán Que tal Que me he perdido Coño Ahí está Buragán A ver Realizamos Y hablamos con él Y ya tenemos que Y ya tenemos que Hablar con Harry Cugging Que está En Arsing BJ Ahí abajo Pues cuando estamos abajo Volvemos Bueno Una vez aquí Vamos a hablar Con el que Nos da el premio Por hacer la cual Está aquí adentro O debería Si la quita Harry Cugging Hablamos con Harry Cugging Y acabamos la cual Que nos da Un andillito Bueno Bueno Y con el video de un bicocho Hemos acabado esta cual Nos vemos En el próximo video De Aion Recordad Me gusta Es muy bonito Y suscribiros Para más videos Y respondo Preguntas Problemas Y no que os surge Adiós Preguntas Preguntas José Fiz Excel T